Cientos de personas se aglomeraron este domingo en el malecón de la capital sin guardar el protocolo que exigen las autoridades para poder controlar el virus que continúa generando, pues, contagios y muertes en el país. Nuestro compañero D'Angelo Reed nos tiene el reporte. A pesar de la advertencia y los esfuerzos del gobierno por controlar la propagación del coronavirus, la gente prefiere tomar sus propios riesgos. La tarde de este domingo, el malecón de Santo Domingo fue el mejor escenario para comprobarlo. Esto es la vida personal de cada quien, cada quien tiene que cuidar su propia vida, porque imagínate, ¿quién podrá cuidar mi vida más que yo mismo? Un considerable flujo vehicular y de personas daban la sensación de que el país volvió a la normalidad. Así lo considera esta vendedora, quien aprovechó para hacer esta recomendación al presidente de la República. Si está la vacuna, ¿para qué uno tiene que estar encondiéndose y toda la vaina? Que pongan la vacuna verdadera, la verdadera que no encondan los cuartos, que compren la vacuna verdadera para que todo el mundo pueda salir, para que todo el mundo se pueda buscar su comida. Yo tengo cuatro muchachos, no tengo un marido. Todavía yo desde el otro año pasado no puedo ni siquiera el SIM de mi casa, pues, por el corre, corre. ¿Te oye? Que abran todo. El uso de las mascarillas era casi nulo y sin el más mínimo cuidado preventivo. Hay tres personas juntos, sin mascarilla. Ahora no. Ese protocolo la gente no lo cumple casi mayormente, del distanciamiento. Este domingo, la presidenta de la Sociedad de Neumología advirtió que la relajación de las medidas podría acarrear un incremento en el número de casos fatales a causa del COVID-19. Dangerous Reads CDN